Kenneth Rivera Robles lo entrevistaron en Bloomberg para hablar sobre estas propuestas que hay de un cambio de régimen contributivo global y en caso de Puerto Rico, cómo eso va a afectar dramáticamente a empresas locales o a empresas que son, están localmente establecidas, pero que son parte de multinacionales. Kenneth, ¿cuál es la propuesta? Mira, básicamente aquí lo que pasó con esto fue que está la adopción del impuesto mínimo global, que sabemos lleva dos años corriendo por ahí, que es una recomendación de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que dice que todos los países tienen que pagar por lo menos 15%. Como no todos los países están dispuestos a subir su tasa al 15% y por ejemplo en Puerto Rico usualmente usamos 4% para estas compañías que están en manufactura, como funciona esta ley es que dice, bueno, si tú no se lo pagas a la jurisdicción de donde tú estás, donde está tu papá, y caramba, estudiando la versión de 5 minutos, esto es un poco más complicado que esto, pero donde está tu papá, pues paga los 11 pesos que faltan en el caso de Puerto Rico. O sea que si en Puerto Rico tú te gastaste 100 dólares y pagaste solo 4 dólares y queremos que pagues 15, pues si no los pagaste en Puerto Rico, se los vas a pagar a tu papá en, en, si yo, en Europa fue de los primeros lugares que adoptó, pues tu papá está en, en, en Holanda, pues los vas a pagar en Holanda. ¿Qué pasa? Aquí en Puerto Rico se está haciendo una propuesta, que fue un proyecto que se erradicó el año pasado, que dice, mira, pues entidad, te voy a dar a subir el tasa al 15%, en vez de 4, te voy a, me vas a pagar 15, pero voy a desarrollar un régimen de crédito, y esos créditos, pues voy a tratar de mitigar el efecto de ese, de ese, esos 11 dólares que te estoy cobrando. Eso fue lo que se propuso el año pasado, ese proyecto no se aprobó, se queda, pero aprueba la cámara, se queda pendiente de aprobación por el Senado cuando se acaba la sesión en verano, y es el que el sector privado está diciendo, mira, vamos a adoptar esto, porque si no, lo que va a pasar es que Holanda, o particularmente Europa, que fueron los primeros lugares que aprobaron, que aprobaron en bloque, va a cobrar esos 11 dólares que faltan. ¿Qué pasa? Hacienda saca un comunicado, y con unas preguntas y respuestas, pues están diciendo que están desarrollando una propuesta, no dicen si es nuevo, si van a usar la misma que ya se, que se presentó el año pasado, pero usan el término mucho de lo que se llama un QDMTT. Un QDMTT es que Puerto Rico hace una ley que dice, bueno, si alguien viene a cobrar los 11 pesos que faltan, páganmelos a mí. Pero sin hablar de crédito, sin hablar de más nada. Entonces, pues cuando tú ves el cuestionario que Hacienda saca, que uno tenía que llenar para, para opinar sobre esa legislación, pues ellos hablan mucho de ese tema, y el QDMTT, y entendemos por qué está, y está en la ley y todas las cosas, pero en el caso de Puerto Rico no resuelve el problema, porque es una compañía que está aquí, que estaba pagando 4, y ahora tú dices que tiene que pagarle 15, pero no le importa pagárselo a Orlando, pagárselo a Puerto Rico, el problema es que está pagando 15. Entonces, en algunos casos, estas empresas no pueden aguantar ese, 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 ese pago adicional, y los va a poner a mirar, a repensar las operaciones que se tienen en las diferentes jurisdicciones, en este caso en Puerto Rico, y en Puerto Rico se complica un poco más la cosa, porque ya lo hemos hablado también un montón de veces en el pasado tú y yo, aquí el costo de obra es más caro que, por ejemplo, República Dominicana, México, Costa Rica, aquí tenemos mucho costo regulatorio que los países del Centro Suramérica no tienen, o que en Asia no tienen, entonces, Puerto Rico tiene unos requisitos adicionales, y otra vez, nadie está diciendo que paguemos menos salario, nunca, nunca hemos dicho eso, y estamos recomendando eso, pero que tenemos que aceptar esa realidad, entonces, el tú ponerme en esa posición, en esa posición, de que, mira, pues pago el 15, y a ver qué pasa, pues, oye, no, muchas empresas van a tener la capacidad financiera, pero eso, las contribuciones son dinámicas, o sea, cuando yo tengo un peaje, si lo subo mucho, tú, das la vuelta a la calle, y no te vas por otra calle, tú no pagas el peaje. So, ¿cuál es la propuesta en sí misma? O sea, la propuesta en sí misma sería que Puerto Rico apruebe... Que apruebe subir al 15, pero con unos créditos, y lo que estamos exhortando al gobierno es que apruebe algo con unos créditos, o sea, que no diga, mira, pues, si, porque si, si, lo que estás diciendo es que me rendí, dije, mira, no sé qué voy a proponer, pero si viene Holanda a cobrar, págame los a mí. Bueno, chévere, proteger los chavos de Puerto Rico, pero las empresas te lo van a pagar unos dos años, pero, pues, si le subiste el peaje, pues, verán qué van a hacer. Este, entonces tiene, oye, estos países, yo chequeé hace poco para otro artículo, están pagando una sexta parte en salario que se paga aquí en México, en Suárez ya hay más negocios de hacer manufactura que vender drogas, o sea, está de loco, o sea, sacaba a los narcos de allí toda la cosa. Y otra vez, Suárez, 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 Suárez es lo que tiene que tirar las cosas por encima de la valla y llegaron a Estados Unidos, o sea, las montas en un truco, las montas en un tren y las tiras para allá, para Estados Unidos, y ya llegaron. Aquí como quiera tienes que pasarlas en barco, que es más corto. Sí, el flete y demás. No, por eso, o sea, que aquí tenemos unas cosas que tenemos que bregar con ellas, y tú decir, pues, mira, pagó 15, a ver qué pasa, oye, a ver qué pasa que nos vamos a fastidiar. Sí, es que de nuevo es la improvisación y la falta de organización, o sea, y de nuevo al público que nos esté viendo y escuchando ahora, nosotros, aparte de lo que es mi preocupación principal, cuando uno habla de estos temas, es que en Puerto Rico hablamos como si fueran, o sea, como si estas organizaciones estuvieran locas por quedarse aquí y aquí estuviera tan y tan bueno, que pues ni modo, qué aguantar a estos muchachos improvisando. No, no es al contrario. Es que esas empresas están aquí a pesar de, no gracias a, y si tú te pones a trastear, pues, o sea, cada vez es más imposible tú dejar tu operación aquí, porque es que simplemente como un gerente puertorriqueño le convence, y esto me lo decía un gerente de una fábrica grande, me decía eso mismo, me decía, mira, es que como yo convenzo cada vez que se da la conferencia los jueves o los martes, que hacemos el conference call y yo tengo que justificar los problemas de que hay de operación aquí, los problemas que hay de energía aquí, los problemas que tengo de seguros aquí, porque conseguir seguros cada vez es más difícil por razones de huracán. Terremotos, terremotos, pero además de eso, del daño de los equipos y enseres, o sea, cada vez me hace más difícil yo poder argumentar a mi jefe que no busquen alternativas fuera de Puerto Rico, y si además de eso vas a hacer esto, mira, ahora mismo que el tema de Baxter, se acabaron los fluidos, los IV fluids, o sea, se acabaron los sueros, y Puerto Rico no fue una opción de levantar, ¿verdad?, el suministro, o sea, simplemente buscaron a México y España, y nos vamos, y van a transportarlo en avión. Es que ese problema, o sea, no es que se lleven lo que está aquí, que puede pasar, y ha pasado, y está pasando, es que no traen cosas nuevas, estas empresas todo el tiempo están haciendo cosas nuevas, tengo unas cosas nuevas que tengo que hacer, y a mí la parte que me rompe el corazón es que muchas veces ni siquiera nos consideran, no, mira, Puerto Rico, estos tipos están allá, este, loquitos en su cosa, no lo estamos ni considerando, y esa es la parte más trágica, porque si la mitad de nuestro producto interno bruto depende de eso, pues tengo de alguna manera que proteger eso. Bueno, gracias, Kenneth, como siempre.